Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días, estamos contigo Buenos días, espero estar muy bien ¿Cómo entramos a la palabra profética Este año de avance ¿Cómo activamos esa palabra del cielo de ascenso y promoción? Quiero decirte que no es suerte La gente espera que la suerte le cambie la vida Y sueñan con ganar una lotería La verdad considero que son personas con mentes muy pequeñas Realmente la suerte, si la pudiéramos explicar Son oportunidades que llegan a tu vida Y que tú estás capacitado para entrar por esas puertas Eclesiastes 9.11 dice Me volví y vi debajo el sol Que ni es de los ligeros la carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Y aclara aquí el Espíritu Santo Hablando en Eclesiastes Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos A todos nos llega el tiempo y la ocasión Pero debemos estar preparados Capacitados para entrar por esas puertas Que Dios va a abrir en nuestro camino Por eso es tan importante tener claro esto Y yo quisiera hablarte De algunas cosas que son necesarias Ajustar para que este año 2021 Entremos a esa palabra profética Una de ellas es que tenemos que andar en la luz Primera de Juan 1.7 dice Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Tenemos que tomar la decisión De caminar en luz Es un caminar en el que tú Permanentemente estás avanzando Cuando dice la Escritura Que la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Tenemos que andar en luz No en oscuridad Tenemos que revisar nuestros caminos Y si encontramos algo que No está alineado a Dios Debemos de retirarlo Porque nosotros somos la luz del mundo Y una luz no se pone debajo de una mesa Se pone arriba para que Las demás personas Los demás hombres puedan ver Las buenas obras Y glorifiquen a Dios Que está en los cielos Pero tú y yo Tenemos que andar en luz Este año es un año De avance Pero es un año Donde tenemos que andar en luz Todo aquello Que sea tinieblas Debe ser retirado Para que no estorbe Tu avance Tu ascenso Y la promoción Que Dios tiene para ti Número uno Tenemos que andar en luz ¿Cómo andamos en luz? Con el paso número dos Reconociendo Y confesando Nuestros pecados Ahí hay un arma de guerra Poderosísima No hay nadie en esta tierra Que no peque El punto clave Y fundamental Es que se reconozca Y se confiese Y se aparte De ese pecado Porque la escritura Declara que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos Lo importante es reconocerlo ¿Sabes algo familia? Cuando confesamos Eso que nos avergüenza Cuando confesamos Nuestro pecado El poder Del enemigo Se debilita Tenemos que hacerlo Buscar un Un líder Maduro De la fe Para poder confesar Esa lucha interna Que tal vez nadie sepa Puede que ni Tu cónyuge sepa Pero para poder Salir de esa cárcel Tenemos que reconocer Que tenemos una falla Allí Tenemos que confesarlo Porque si confesamos Nuestros pecados Unos a otros La promesa que viene Del cielo Es que Él nos va a limpiar De toda maldad Así que Número dos Confesar nuestros pecados Y número tres De varias cosas Que vamos a ir desarrollando Es definitivamente Para entrar En esta palabra profética Es que tenemos que Obedecer Su palabra En esto sabemos Que nosotros Le conocemos Y guardamos Sus mandamientos Obedecer Su palabra Los va a llevar Al mejor tiempo De avance En tu vida El conocerla Primero Su palabra Segundo Guardar Su palabra Y tercero Obedecer Su palabra Familia Es necesario No ser Oídores De la palabra Sino Hacedores De la palabra Te animo Para que entres Este año En el año Del ascenso Para que esto ocurra Debes de andar En la luz Reconocer tus fallas Y pecados Porque somos Fallímetros Andantes Y tomar la decisión De obedecer No solamente Oír Sino Obedecer Su palabra Allí Esto activa Esta palabra Profética Que se sueltó Este año Para ti Prepárate Familia De la fe Vamos a entrar Al mejor año De nuestras vidas Soy el pastor Carlos Bermúdez Y les amo Bendiciones Chao Chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida